Otra vez tú, ¿eh? ¡Alto ahí! ¡Hombre muerto! ¡Así no hay manera de darte! ¡Lasciando! ¿No puedes resistir las balas? ¡No puedes resistir las pistolas! ¡Te voy a parar a los pies, muchachos! ¡Ya! ¡Hala! ¡A dormir! ¡A dormir! Si pudieras hablar, amigo, me encantaría oír tu versión. Una vez me diste una lección de humildad que me hizo mejorar. Muere, sabiendo que a pesar de tu sufrimiento, contribuiste a hacer de un bribón un soldado. ¡Abandona esta vida y descansa en paz entre los muertos! ¡Adiós! ¡Para la gato! ¡Para la gato! ¡Para la gato! ¡Oh! ¡Eh! ¡Pero y lo bonito que me ha quedado o qué! ¡Uh! ¡Oh! ¡Eh, tú! ¡Quieto! ¡Alto! ¡Alto! ¡Vengo a ti! ¿Creías que no te veníamos? ¡Tú nos engañarás con eso! Sabemos que Torres se ha ido. ¿A quién perseguías? En el frasco ponía Torres, pero contenía la sangre de su ayudante. ¿A dónde ha ido? Zarpó esta mañana rumbo al oeste, siguiendo la costa. El observatorio. ¿Lo seguimos? Informa a Atabai. Lo tenemos acorralado. Bueno. No soy el más profesional en hacer el 100% de las sincronizaciones. ¿Vale? Y ahora, vamos para acá abajo. ¿Qué hace este Torres buscando el observatorio cuando tú ya tienes el tesoro en tu poder? Torres no sabe que lo tengo. ¿Para qué llevárselo y arriesgarse a que lo coma? Quiero que sepa que lo tengo yo. Antes de que muera. ¡Suscríbete! 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 Es que... Hacerlo a tu rollo es como más mola, en verdad. Lo que al final te da todo el juego. Y por eso cuando... A partir de que quitaron la sincronización de los recuerdos... Para mí... Me empezó a divertir un poquito más. Cuando era un... Hace esto. ¿Cómo? Como quieras. ¿Verdad? Es que yo... Lo que no entiendo es... Lo tenían pensado hacer un remake... ¿No? Supongo. Si se ha terminado de confirmar de alguna manera. Pero... Es que no lo... No sé. Es que... Te iba a decir... A lo mejor con gráficos más rollo... ¿Más rollo qué? Si es que... Eh... La única diferencia real entre el Origins y este... Es que este... Tiene... Tiene texturas... A lo mejor no... En Full HD... Pero... Casi... Es que... No sé. Porque al final es rehacerlo. Un remake al final es rehacer el juego. Mejor... Darle... ¡Mira! ¡Eh! Eso te lo puedo comprar. Eso te lo puedo comprar... Y hasta cierto punto... Podría estar guapo. Buah. ¿Sabéis lo que siempre pensé yo? Que está... Un... Que... Hubiese estado muy guapo. Que... En el momento en el que se hicieron... Eh... De moda. Se pusieron de moda los... 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 MMO... Un juego en el que te... Hiciesen elegir entre templarios o asesinos. Y que sea un juego... Rollo... Inmenso. Lo pensé porque dije... Tenemos... Un Final Fantasy... Así. Tenemos... Tropecientos mil millones de juegos... Medievales... Así. Digo... Estaría guapo... En verdad, tío... Un día... Lo estaba hablando con unos amigos... En plan... Río fumada... Mutocha... Un juego... Multijugador... Que tenga algo... Cualquier cosa... Pero no... No están... Cosas más raras han visto, ¿sabes? Cosas más raras han visto. Un son... Aunque sí que me he dado cuenta... De que... El... Ubisoft... Los piratas... Mi ola suele salir muy bien, ¿eh? ¿Menos este? Sí. Sí, no, claro, lo tienen que hacer por cojones ya. O sea, lo tienen que sacar por cojones, mejor dicho. Yo hice una pena que tiene pinta de ser el típico juego que no me compraría porque no es mi tipo de juego. O sea, yo soy full campaña y el Skull & Bones tiene más pinta de ser rollo... ¿Cómo se llama el otro juego este que lleva es un barco? ¿Cómo se llama? A ver, no te voy a engañar. Sería una falta de respeto si después de tantísimos años no lo hacen así. ¡El enemigo se acerta! ¡Es un navío de guerra! ¡Enseñe a Española! ¡Alto solitario, Capitán! ¡Fuego! ¡Encargando! ¡Dala orden, Capitán! ¡Fuego! La verdad es que ha estado difícil el combate naval, o sea, no sé, no sé cómo hemos podido hacerlo. ¿Quién es ese Torres? ¿Y qué ha hecho para merecer una sentencia de muerte? Es un Templarín, como Rogers y Horniborne. Hombres que hurdían planes para usar el observatorio con fines equivocados. Por el poder y el control. La violencia que ejercería con esa cosa sería sutil, pero intensa. Letal, pero sin dejar huellas. ¿Me comprendes? Como si hubiera una sequía y la gente tuviera sed, y un hombre tuviese agua y no le diera de beber a nadie. Ese tendría las manos manchadas de sangre. Sí, eso mismo. Nueve. Es que la vida de Eduard me cago a la puta. Vale, que tengo un vas conmigo. No, están aquí. Escondidos en la selva. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿A qué perro fieres, Eloy? Ah, vale, la acabo de entender. Sí, 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 sí. Hombre, en verdad, es un poco lo que quieren hacer el abstergo de fuera, ¿no? Por lo que tal. Quitando la movida. Bueno, ¿el abstergo quieren hacer juegos? Hola. Sí, no, sí, por hacer estaban haciendo muchas cosas. De las sofás nos ha hecho un favor a todos. De las sofás nos ha hecho un favor a todos. Porque ahora que han visto que una serie de un juego querido puede dar dinero. Fijo que ya hay varias adaptaciones en proceso. O sea, no, 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 no. O sea, no, no, no me creo que después de, 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 de las sofás no se aventuren todos. O, o la gran mayoría que tenga pasta. Ah, bueno, claro, esto era para pillar un cofre. Porque encima Es que es lo que te digo Es que Yo lo que sí que no entiendo O sea, porque para mí Ya hace mucho tiempo que me tomé los Assassin's Creed Ya como un juego histórico ¿Sabes? En plan De ficción, pero histórico ¿Sabes? Y tienes Para hacer de todo, tío Es que De la historia para atrás Tienes para hacer de todo Por ejemplo Quitando algún DLC A mí me hubiese gustado Que en algún juego Se Se hablase un poco más De De los Isu En plan Pero Literalmente Plan No con videitos Teniendo que Pillar cosas Ni cosas así ¿Es este el lugar Que hemos venido a ver? Sí Monta guardia aquí Que nadie me siga Lista para otra docena de luchas Mis piernas Mis piernas Mis piernas Venga, muévete No puedo Mis piernas No responden ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No me aburréis! ¡Gracias ¡Gracias! ¡El pirata está aquí! Adiós Adiós ¡Perdóname ¡Por favor! ¡No quiero morir! ¿Qué? No soy tan malo ya ¿Verdad? Vale Vale Que en verdad Si te pones a pensarlo Dejarlo vivo Ahí es más cruel Al menos ahora Pero el tío no quería Morir Ah coño Sí Perdón Soy tonto Nosotros Hemos activado algo Nuestro deber es quedarnos con torres ¿Dónde vais? Ese viejo conseguirá que nos maten a todos Te castigarán por esto ¡Cobarde! ¿Quién me va a castigar? ¿Un hombre muerto? Hola Eh Quieto ahí ¿Estás muerto? ¿Estáis seguros que queréis pelear ahora? ¡Baja! ¿Verdad? ¡A la A la No Si no quieres morir, no me pegues